Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT en esta ocasión os voy a reseñar un mazo de Valis y lo he hecho sobre todo con con el aliado el helado de tope, ¿vale? como cristameto cuatro sepersultans of lippers que tiene presencia básica presencia avanzada y daimonium es lo que vamos a utilizar, recta disciplina nos olvidamos es capacidad 7 independiente y tiene un voto más por cada vampiro ready, único, infernal que controlem ¿vale? bueno, son votos que tiene ahí en mesa pero vamos, solo va a tener un voto no vamos a tener más no nos interesa por eso, nos interesa por su habilidad de que puede robar un aliado controlado por cualquier matusalen con una acción directa ¿vale? esa es la habilidad que nos interesa de este vampiro por eso metemos cuatro ¿vale? capacidad 7 y el resto los ocho vampiros restantes para completar la crista de 12 son hordas las hordas recordamos que es un vampiro de grupo 6 capacidad 3 ofuscación, presencia y daimonium y durante una acción de sangrado se puede girar para dar a otro minion infernal más uno asangrado ¿vale? y es no único con lo cual puedes plantar todas las hordas que quieras y esta es la crista amigos es sencilla ¿vale? vamos a pasar a las cartas master vamos a meter ten de flock que he metido pocos porque claro dependemos de zíper y puede ser que no nos toque aunque hayamos metido cuatro pero bueno si nos sale pues lo sacamos y podemos jugar y sacar algunas hordas gratuitas ¿vale? cuatro he metido cuatro ten de flock si podemos sacar zíper lo sacamos el pad el pad de las revelaciones perversas o malvadas pad of evil revelation única pon esta carta en juego durante tu fase master puedes quemar un pull para enderezar todos los minions infernales que controle los minions cualquier minion puede venir a quemar esta carta como la hace en directa y le hace un daño imprevenible a los a los a un vampiro que está actuando ¿vale? si viene un aliado a romper esto pues no le hace un daño imprevenible solo se lo hace a vampiros que vengan a romper esto ¿vale? bien esta carta pues la verdad es que nos viene muy bien esta carta y meto tres cartas de por si no las van rompiendo ¿vale? y para que nos salgan antes incluso he pensado meter hasta cuatro porque vamos a necesitar ahorrar en pull para enderezar a nuestros minions claro un par de carismas para abratar el coste de de los heraldos de tope un par de de sel un señor la finge una montreal que podremos defender más o menos o ir a por ella un direct intervention un effective management y un un masking ¿de acuerdo? que no es una carta máster es un evento pero bueno estaba ahí ¿vale? el un masking está ahí vamos a ver ahora las cartas de acción vale pues metemos entrancemen los entrancemen sobre todo los va a poder jugar obviamente shipper y diréis bueno ¿por qué? si ya tiene su habilidad pues porque es una acción de más o menos sigilo roba un un aliado y la habilidad de shipper va sin más o menos sigilo que tenemos sigilo en el mazo pero bueno pero no solo por eso sino porque los heraldos de tope pueden jugar cartas de presencia a nivel básico y podemos sangrar con los heraldos de tope a más o menos a sangrar que no está mal sangrar vale pues no metemos muchas metemos tres cuatro cinco seis seis entrances me podríamos haber metido alguna más un lej al fury que es una acción que nos cuesta dos de pull y que colocamos esta carta en juego como no tenemos el el daimino avanzado no enderezamos al vampiro cuando la colocamos pero cualquier horda la giramos y ponemos esto en juego y cuando intentemos nos haga una acción directa contra nosotros podemos bloquear con esta carta que se convierte inmediatamente en un vampiro con un mazo interceptado y se quema esta carta y le hace un daño imprevenible agravado al al minion que lo al minion que nos ha deparado es un bloqueador ¿vale? muy efectivo es único además metemos tres ¿de acuerdo? un par de contagios que es una acción que requiere un infernal único y la jugamos a básica ¿vale? ponemos esta carta en este vampiro y durante cada otra fase de enderezado de matusalén de los demás matusalénes queman un pull mientras el vampiro esté ready en la mesa al superior pues como no lo no tenemos demonio superior pues no no vamos a hacer activar el efecto de de como golpe a poner contadores de corrupción etcétera etcétera ¿vale? entonces metemos un par de contagios y el ardo de tope 12 el ardo de tope y metemos metemos 12 el ardo de tope ¿qué hace el ardo de tope? es un demonio con 5 de vida y pide y pide clan valley ¿de acuerdo? podría jugarlo por ejemplo la ardo no es esta que puede jugar cartas de cualquier clan pues sí podría pero vamos en principio solo puedes jugar los valley un demonio con 5 de vida 3 de fuerza sangra 1 vuela y infernal recordamos que infernal es que cuando lo tengas que enderezar pagas un pull ¿vale? nos cuesta 3 de pull con lo cual es un coste para lo que hace relativamente barato diréis 3 de pull es mucho sí pero puedes jugar cartas que requieren demonio un básico potencia y o presencia todas las básicas como si fuera un vampiro con capacidad 5 puede entrar aparte en combate con cualquier minion con una acción directa y si tiene 4 de vida o menos en la fase endereza gana 1 de vida me parece una barbaridad y no es único puedes llenar la mesa de helados de tope ¿vale? entonces la relación de coste-precio por esto que entra en combate con fuerza 3 que puedes jugar cartas de potencia puedes jugar cartas de demonio que se cubra un daño me parece una barbaridad me parece de los mejores aliados del juego ¿vale? brutal en relación con este precio y he metido 12 12 de estos para probar el mazo ¿vale? 12 dados de tope eran los de tope aquí luego acompañamos con algunos servidores infernales tenemos que matar recordamos que podemos matar sangrando con este mazo ¿vale? y hundiéndole los vampiros a que tengamos delante el infernal servidor es un demonio único con 2 de vida y 1 de fuerza y 3 de sangrado y requiere un vampiro infernal puede hacer acción en el turno que ha reclutado lo bajamos y sangramos y lo removamos del juego si no tenemos vampiros infernales a superior molaría pero no jugamos diamond a superior podría jugar disciplinas y tal bueno pues metemos 3 como un misil ¿vale? lo jugamos cuesta un pull y le metemos un sangrado de 3 y se va el vampiro o lo tenemos para parar hasta que el servidor infernal no haga una acción exitosa no se va del juego en el momento que haga una acción exitosa que generalmente debería ser sangrar porque sangra 3 y está para eso pues no se va del juego pues metemos 3 ¿de acuerdo? que está bien también metemos un par de benefistis el benefistis es otro grandísimo aliado de coste 1 un pull es un mago único con 2 de vida 1 de fuerza y 2 de sangrado y requiere un infernal vampiro para jugarlo aparte tiene la opción de burneo ¿vale? que la puedes en la facultad tirarla si lo tienes ya jugado lo tienes repetido tiene más unos sigilos punto así el tío va de más unos sigilos a lo que haga a cualquier cosa que haga impresionante puedes robar un demonio aliado o quemar un demonio como acción directa volvemos a el tema de proteger a nuestros servidores infernales por ejemplo nos roban un servidor infernal y no tenemos a Shipper pero tenemos al benefisti pues podemos traernoslo con más unos sigilos encima o sea es fantástico este señor y además sangrando dedos aparte es mejor todavía porque no puede ser objetivo de acciones directas realizadas por un aliado o vampiro con capacidad 6 o menos tienes que ir con un troncho a por este a partir del siguiente ¿vale? si quieres ir a por él como un entrar en combate o algo entonces estamos hablando de un aliado muy bueno meto dos copias porque es único sería muy bien que fuera pero no está bien con un par de copias perfecto y por último a cartas van win bueno ya lo conocemos todos que en este mazo va perfecto el señor van win ¿de acuerdo? por último en el pack de cartas de acción metemos un equipo que es el hero ni chetú ni tan mal ¿vale? y estas son las acciones que metemos vamos a pasar ahora a los modificadores de acción bueno metemos un par de sigilos bastante interesante con los clases de gathering más unos sigilos y como nuestro nuestro compañero shipper tiene una ofusión avanzada pues podemos darle sigilo a un minion que queramos ya sea el beneficity ya sea un helado de tope ya sea una horda pues metemos tres clases de gathering no dos clases de gathering y bale de legend bale de legend es la usa es un un vampiro ready que esté de pie y que no sea el que esté haciendo la acción el minion gana más unos sigilos y solo lo puede jugar un un bale de legend cada acción y a superior esto lo puede jugar cualquier horda por ejemplo es igual que la habilidad del club de gathering pero en inferior con lo cual las hordas podían darle más unos sigilos a cualquier helado de tope para entrar en combate para sangrar para lo que quiera o al o al infernal servidor por ejemplo ya el infernal servidor sangras con él lo paran y con con un zeper o con una horda le dan más unos sigilos vale y a superior que si podemos jugarlo porque tenemos fuscación avanzada con zeper si tenemos a zeper en mesa es igual pero puedes quemar x contadores adicionales para darle más unos sigilos a las siguientes x acciones de tus minions cuidado o sea si tú le das más unos sigilos al minion que está actuando y quemas dos marcadores tienen más unos sigilos a las siguientes dos acciones de tus minions vale en este turno que tú hagas y solo puedes jugar un verde legion a superior cada turno vale muy buena pues tres verde legion forgo tres labyrinth pues si te van a parar pues más dos sigilos o más tres si es básico o más tres sigilos para acciones que no sean desangradas cuidado como por ejemplo poner un aliado en mesa vale nos cuesta uno de sangre cuatro forgo del labyrinth el del impersonation que es más unos sigilos en básico o directamente que se falla el bloqueo vale más sigilos uno dos tres herders los encrow más uno más dos sigilos un par de ellos tres los encrow vale y este es el par de sigilos de acuerdo luego he metido a de crowd es curioso porque es una carta que tiene vuelo recordamos que que no sé si lo he señalado antes creo que no lo he señalado que los heraldos de tope tienen vuelo flight con lo cual pueden jugar cartas de vuelo con lo cual pueden jugar las de crowd después de una acción exitosa has entrado en combate has sangrado has hecho lo que sea lo juegas y enderezas al heraldo de tope y ya no tienes que pagar el 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 infernal ni tan mal eh solo puedes jugar uno cada turno vale no metemos mucho tampoco abusamos en exceso de las de crowd vale metemos unos pocos uno dos tres cuatro cinco hace crowd que no está tan mal está bastante bien muy bien eh cartas combo de cartas combo metemos eh sentía el pecado sentía el pecado que no tenemos ni a open ni ni daemonium avanzar pero tenemos la daemonium en básica que es una reacción que nos da más uno interced con una adicional más uno interced si el active minion tiene un contador de corrupción por lo que sea vamos es un más uno interced como lo vamos a utilizar un más uno interced que puedo utilizar el heraldo de tope cuidado eh que las pega de tres y en este mazo de más vale pues metemos cinco sentía el pecado tres cuatro cinco de acuerdo son más uno interced en este mazo muy bien pasamos a las cartas de reacciones y combate reacciones el patrol el patrol también para los helados de tope requieren un minion con vuelo más uno interced punto otro más uno interced los helados de tope van a interceptar o por lo menos van a tener una posibilidad razonable de interceptar y si tienes ya luz más que en mesa para ahí vámonos vale también pide vuelo pues se pueden poner más tres interceptar fácil en una acción teniéndolo un mazo en mesa de acuerdo no es la principal función el interceptar pero si metemos algo de interceptar para defendernos uno dos tres cuatro patrol vale ya tenemos nueve cartas de más un interceptar y que si tenemos el heraldo pues nos va muy bien vale combate bueno pues tenemos piñas de tres directamente sin mucha historia y el heraldo puede jugar cartas de potencia pues disar piñas de tres y pon a la poza como no la tiene superior no le quitan más de la fuerza pero hacemos el efecto inferior que nos va perfecto pues metemos cuatro disar gran carta que podrían haberle reeditado en cualquiera de los mazos noferatu o brulla y que está carísima no entiendo por qué no se reedita esta carta pero bueno Ponce curiosa carta requiere un minion con vuelo hola heraldos bien dice voy a enfocarlo un poquito golpe fuerza más dos y el minion oponente no puede golpear para el resto de la ronda vale que significa en la declaración de golpe tú declaras el golpe y el minion oponente declara su golpe sin problema pero esta carta lo que hace es que no pueda jugar golpes adicionales el otro minion cuidado vale que mucha gente ve la carta y se equivoca con la con la con la traducción del texto vale tenéis que tener cuidado aparte tiene un pequeño malus que si te esquivan el golpe el heraldo de tu presa comería un daño vale y además el minion oponente ganaría una presa si te esquivan el golpe vale cuidado que no todos los mazos lleven a esquiva que los que los lleven bien por ello tampoco metemos muchas con esto podremos meter un golpe de 5 con el heraldo de tupe bueno un golpe de 5 6 gratis sin que nos cueste blue ni nada que lleva esquivar al otro pues no jugarlo y llevamos poquitos ponce 1 2 3 ponce sin más vale y además es un golpe de es un fuerza más 2 vale o sea es un golpe de mano de acuerdo immortal grapple la vamos a utilizar con potencia básico y no nos va a dar la presa adicional ni ni nos va a dar la habilidad superior pero la vamos a utilizar a su función básica solo a rango corto antes de que los golpes se han elegido los golpes que no son golpes de mano no valen solo valen golpes de mano en el combate bien pues claro los heraldos pueden hacer estas cosas maravillosos los heraldos es que funcionan como un puto tiro estos bichos geniales me encantan 1 2 y 3 inmortal de buen rollo ah que te vas a largar no importa no importa tenemos aquí los flanos de netherworld no para largar tengo una conflagración vale que va antes que es un strike que le cuesta 1 al heraldo o a una horda o a sepper y hace un r relevante chachi y esto pues también lo puedes utilizar con los heraldos para mandar a sopor un daño perdón un daño relevante sin r vale que metemos 3 flanos de netherworld que lo usan o hordas o sepper o los heraldos y un roll un roll meto uno nada más y diré porque metes uno porque no la reemplazo hasta después del combate que también es para los heraldos podía meter alguna más pero con una si te sale pues ahí la tienes por si por si necesitas maniobra y un minion solo puede jugar un roll cada ronda si este minion sigue ready cuando tú tengas que reemplazar esta carta puedes coger esta carta de tu cementerio en vez de en vez de reemplazarla directamente o sea tú la usas porque te hacía falta la maniobra para algo va al descarte se termina el combate si el heraldo sigue vivo pues puedes ir al cementerio y volver esta carta a tu mano he metido una quiero probarla a ver se puede meter más se puede meter una es muy poco a lo mejor no te sale es lo más probable es 90 cartas es difícil pero bueno ahí está meto una y confiamos en que no salga y este es el combate creo que es un combate muy agresivo los heraldos dan miedito vale y recordamos son aliados no les afecta el daño agravante me da igual me tienes que tumbar a dolor de acuerdo entonces son muy buenos y además se curan son y por el coste que tiene son fabulosos bueno puedes sangrar con ellos puedes hacer lo que quieras y con los los masking vas parando etcétera y básicamente este es el mazo esto es lo que os he enseñado es un mazo pues como os he comentado hecho por y para los heraldos de tope nuestros queridos amigos tenía yo muchas ganas de tener este aliado y de hacerme un mazo friki porque es un mazo friki que esto no va a ningún lado vale es un mazo de aliado los mazos de aliado ya sabemos que es lo que pasa con ellos pero bueno yo me gustaba y quería hacérmelo si podía haber metido más heraldos pero bueno ya va bien está muy bien vale me pasó como cuando con los magos nefando en el 2010 cuando yo vi ese mazo en el 2008 tardé dos años en hacerme el mazo de los nefando porque claro en aquella época no los vendían ni nada había que conseguírselos a dolor y cambiando pero era un mazo fantástico y me molaga y bueno y efectivo porque el mazo de los nefando es muy efectivo esto bueno esto cuando tengas que levantar tres tíos de esto y dos vampiros y no tengas en mesa una senda de las revelaciones perversas pues ya me dirás como lo hace te mueres solo si es cierto vale ya lo comprendo pero bueno es un poco jugar y encontrar un poco el equilibrio defenderte para que para que no te vengas a romper los pastos o a lo mejor metes más pastos de esto vale depende jugar con tres aliados de estos o cuatro en mesa o un sepel y un par de hordas ya tienes un chiringuito montado y va sangrando poquito a poco con los con los servidores infernales con los entrancemen con los beneficti que sangran de dos yo creo que tiene su manera de matar no es súper efectivo pero mata puede matar a base de sangrado que te deflectan mucho mandas a los helados de tope a cantarle la nana al que te deflecte y bueno un mazo sencillo y creo para bueno para mí cuidado para mí es divertido para mí poco más disculpad si me he equivocado en alguna carta que no la haya yo entendido bien o leído bien o la haya dicho mal y espero que os guste este mazo y bueno que os sirva a lo mejor hacéis un mazo que sí sea verdaderamente efectivo variantes de este mazo podéis hacer un montón dedicar la sola potencia con este señor o bueno lo que se os ocurra o cambiar la crista y hacerlo de otra manera pero vamos en primera opción he preferido utilizar todo el pool para sacar quizás un seper y algunas hordas que son baratitas un par de hordas y un seper y luego ala a sacar heraldos tres cuatro heraldos y ala a tirar para adelante no deflectas la manera de defenderte es con un poco de interced tendrás que dejar gente de pie para interceptar incluso incluso un seper o incluso una horda misma puede interceptar con un con un sentiel pegado ¿vale? más un interced y ya le puedes clavar un 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 flamio de netherworld por ejemplo de las de combate un flamio de esto que hay por aquí una hordita te puede mandar un cualquiera que te venga con una tontería a sopor así como así que bueno creo que tienes una sinergia muy interesante y creo que puede ser un mazo divertido de jugar bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto